La ex primera dama de Honduras, Rosalena Bonilla, esposa del expresidente Porfirio Lobo, fue condenada este miércoles a 58 años de cárcel bajo cargos de fraude y apropiación indebida de fondos. Bonilla fue acusada por apoderarse del equivalente a 779 mil dólares, apoyados por un organismo de la Organización de los Estados Unidos Americanos, instalado en Honduras para enfrentar la extendida corrupción. La primera dama, entre 2010 y 2014, desvió recursos provenientes de donaciones internacionales y fondos públicos locales destinados a programas sociales, al pago de servicios médicos, construcciones, joyas y colegiaturas de sus hijos. Esto según la Fiscalía.